Aquí podemos ver señales, flechas, que indican dónde están las principales capitales del mundo. Puedes ver Montreal, New York, Londres, Bruselas, Berlín, Moscú, Madrid, México. Creo que la han movido, ¿no? Esta es una vista de lago, el clima no nos está ayudando. Bueno, ya está lloviendo, ya pues tenemos que regresar nomás al bote. Miren todos, allá hay una pequeña lancha, el abaco. Se está ocultando atrás de los árboles. Esta es la placita.